Seguimos conociendo a los diferentes profesionales que prestan sus servicios en el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Mi nombre es Baez Ivana, soy licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata ya hace 5 años. También tengo un curso de posgrado de la Universidad Faboloro sobre enfermedades neurológicas. Un curso de la AMA que es la Asociación Médica Argentina sobre Obesidad y Trastorno de la Alimentación. Y actualmente estoy formándome como puericultora. ¿Cómo es este tema de la puericultura? ¿Cómo surgen vos? Bien, son agentes de salud que están destinados a acompañar a la mamá durante el embarazo, desde que se entera que está embarazada, atravesando todo el embarazo, el puerperio, la lactancia. Y los primeros 3 años de vida del bebé. ¿Cómo me surgió? Bueno, cuando fui mamá me di cuenta de que no estaba totalmente acompañada por todos los profesionales de la salud. Como que le cuesta acompañar, guiar a la mamá en cuanto a lo que es lactancia, apego, las primeras horas de vida del bebé. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires me di cuenta de que muchos establecimientos, hospitales de allá, ya tienen incluido en su staff una puericultora. Entonces la mamá se siente mucho más acompañada, pierde el miedo a amamantar, saca todo lo que son las mentiras, de los mitos, las verdades de la lactancia. Y le puede brindar a su bebé una lactancia feliz. ¿Quiénes esperás o quiénes pretendés que te visiten acá en el Centro Educativo Terapéutico ALAS? Bueno, en realidad la invitación está para todas las personas que quieran incorporar a su vida un buen hábito de salud, de alimentación. La persona puede llegar directamente porque le surgió una duda, porque escuchó algo, porque quiere mejorar. Por ahí, si tiene algún antecedente familiar y quiere prevenir esa enfermedad, puede acercarse a ALAS. O también a través de un profesional que durante un diagnóstico sabe que necesita una intervención nutricional, entonces se puede acercar y trabajamos en conjunto con ese profesional. Conversamos fuera de cámara que personas con capacidades diferentes también tienen necesidades nutricionales diferentes. Es así, es así. No todos los chicos, en realidad no todas las personas tienen las mismas necesidades. Por eso la importancia de un acompañamiento nutricional. Los chicos por ahí tienen otras tablas, tienen otros requerimientos, tienen otras necesidades. Y todo esto se los puede ajustar de acuerdo a cada niño. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Invitarlos a todos, a aquellos que quieran cambiar sus hábitos de alimentación al centro. También estamos proyectando hacer charlas para difundir lo que es la alimentación saludable. Y también talleres de cocina. Así que a todos están invitados a conocer ALAS. ¡Gracias! ¡Gracias!